Quiero contarles que hoy, después de esos 10 años, el segundo objetivo que teníamos era lograr tener cantidad de entrenadores en todas las divisiones. En este caso, en lo que es el bloque de cadetes juveniles, incluso también en el plantel superior, tenemos el orgullo y la satisfacción de que ese objetivo de tener entrenadores está más que cumplido, con un promedio de 4 entrenadores en cada una de las divisiones. Presentamos un plan para el 2024, que realmente Pedro me deja una buena base de jugadores y suben una buena base de jugadores, que más allá de la base esta que sube de jugadores, lo que más me importa y lo que pude charlar con Maxi y con los demás que entendieron la parte de la staff, es que esto es un proceso. ¿Qué significa que es un proceso? Nosotros no podemos, al mes de empezar el año, 2024, querer ya tener resultados. Porque acá viene una etapa muy linda, de que tenemos gente muy joven que sube a un plantel superior y gente grande que está totalmente ilusionada en poder jugar esta Copa de Plata. Que haciendo un paréntesis, la Copa de Plata les puedo asegurar que es mucho más duro que jugar la Copa de Oro. Hay viajes, jugamos contra equipos que tienen las mismas ganas que vamos a tener nosotros de querer ascender, de querer dejar mejor pagado posible a cada club. Así que es una tarea muy linda.